¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Juan Mario Alberto Quimpes, que estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Esta es por venir, este encuentro de ida de las semifinales, un duelo fantástico. PSV Eindhoven contra el Borussia Dortmund. Ojalá sea de un partido de ida y vuelta, porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil, pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. PSV Eindhoven contra el Borussia Dortmund. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles, porque eso es lo que buscan. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund en la portería. Gregor Kovl, Mats Hummels es uno de los titulares. Trabajará junto a Nico Slotterberg en la defensa. Al campo va Emre Cancel, junto a Savitzer en la mitad del campo. Y trabajarán con un solo delantiro. La historia del Borussia Dortmund es brillante, Mario, pero más allá de lo deportivo, lo institucional, como recientemente han logrado convertir a un equipo que estaba en bancarrota prácticamente para refundarlo y convertirlo en un modelo económico. Hay que tener mucha visión, mucha paciencia y mucho estudio para conseguir que un equipo que prácticamente estaba desaparecido, vuelva a surgir de sus cenizas. Tiene las pelotas, esperando que se mueva alguien. ¿Qué pasó? El referí como que paró en el partido, ahora hay tiro libre. Mandelcintra. Ha llegado muy fácil ese balón. Se frena el partido, falta del torno, un tiro libre. Balón que llega al área. Estaba complicado, el arquero lo resume bien. Habrá un minuto de tiempo agregado. Luc de Jong. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final, descanso. Luc de Jong con una primera parte que seguro será el primero en decir que fue un desperdicio. No puede estar contento. No puede estar contento. Se va a poner a rodar el balón para la segunda mitad. Nos ponemos las pilas con el Durmunt tocándola. Ahí se viene y lo va a tener. Esa pelota va atrás. Buena, tiro. Bumel se elegante para reventarla. Esa pelota se va, miramos el reloj y saca el arco. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Atentos que se viene. Peguen el palo. Decide reventar la pelota. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Acá gritamos. Ahí está. El primero de esta semifinal. Vaya que queda partido, pero siempre voy a dar el primer paso. Si llegas a errar este gol, es para decir, señores, acá está mi botín, mi camiseta, mi pantalón y me voy tranquilamente a casa. Estaba muy cerquita. Después de los primeros 90 minutos, el Dortmund da un paso importante para avanzar de ronda. Este primer partido de semifinal, la diferencia es de un solo gol. Yo creo que el partido de vuelta no se tiene que confiar. Todo todavía está en el aire. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si...